Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad yo te quiero adorar dame un corazón sencillo dame un corazón sencillo dame un corazón sencillo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad yo te quiero adorar quiero ser agradecido quiero ser agradecido quiero ser agradecido Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser tú eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad yo te quiero adorar quiero entregarlo todo quiero entregarlo todo quiero entregarlo todo Señor, para entrar en tu presencia Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador un verdadero adorador en espíritu y en verdad yo te quiero adorar dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo quiero ser agradecido quiero ser agradecido quiero podemos entregarlo todo Señor, yo quiero Amor Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar.